Y de un artista, a otro artista, Cris Calviente, buenas tardes. Buenas tardes. Maipudre Dirtadeo es el single que hemos estado escuchando y viendo en Rax & Sing y ahora vienes a interpretarnos héroe. Héroe es tu tema en castellano, ¿verdad? Sí, está incluido en el nuevo EP que vamos a lanzar ahora en abril. Estás grabando nuevos temas en castellano, una multinacional ha venido aquí a Cataluña a hacerte grabar a ti temas en castellano. Eso no es fácil de conseguir, ¿verdad? Bueno, ahora veremos cómo suena Cris Calviente en castellano. Pero antes tengo que deciros una cosa. Después de Cris Calviente nosotros nos vamos, nos vamos solo hasta la semana que viene. Tengo que deciros que muchas gracias por estar ahí y que no nos falléis la semana que viene. Vendremos el domingo a eso de las 5 y media. Mientras tanto podéis seguirnos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Aquí nos ponen las direcciones, perdón, ATV. Muy fácil, muy sencillo. Por favor, seguidnos porque así durante la semana es mucho más fácil de que llegue el domingo y que nos sentemos en el sofá y disfrutemos together. Todos juntos ahí, juntitos, en el sofá. Perdona, perdona, que Cris Calviente quiere cantar, hombre. Venga, hasta la semana que viene, os queremos y nos vamos viendo. Perdona, Cris Calviente. Los días he visto pasar delante de mis manos Como las páginas de un libro en blanco Me pierdo en normas, en prohibiciones y reglas Siempre he tenido el mal hábito de romperlas El mundo gira muy deprisa Y yo solo quiero agarrarme con fuerza y dejarme llevar Los días hacen cuesta arriba Y yo solo quiero besarte No importa que no sepa volar No voy a vivir siempre Pero el tiempo que viva Quiero que sea real Quiero que no haya mentiras No quiero ser tu héroe Solo experto de tu piel Perderme en tu cuerpo Quedarme dormido en él Viviré hasta que me muera No perdonaré un día más No pienso dormir sin sueño No voy a mirar atrás No quiero ser tu héroe Solo experto de tu piel Solo experto de tu piel Perderme en tu cuerpo Quedarme dormido en él No quiero ser tu héroe No quiero ser tu héroe No quiero ser